Música Bienvenidos al canal de GX y bueno hoy vamos a hacer un top 20 mejores skins de serie de ídolos en Fortnite Pues bueno, tenemos en top 20 a la skin de Naomi Osaka La verdad no me gusta mucho y creo que es la peor skin de serie de ídolos que ha salido hasta ahora Todo el mundo creo que tiene la misma opinión Así que bueno, Naomi Osaka se queda en el top 20 Top 19, yo creo que es la compañera de Naomi Osaka Y es Chloe Kim Top 19 Chloe Kim La verdad tampoco es que me llame mucho la atención Naomi Osaka creo que está peor Pero esta sí que se la he visto más puesta más gente Pero es que Naomi Osaka no la he visto puesta a nadie, literalmente a nadie A Chloe Kim si que la he visto, esa sí está guapa En el top 18 tenemos a la Cervin Creo que para ser, a ver, para pese a tener varios estilos Es un poco simple la verdad No sé, es un poco simple y no me gusta por eso está en el top 18 En el top 17 tenemos a Ali A No me termina de llamar la atención la verdad O sea, es una skin que está bien Pero no sé, como que no me termina de llamar la atención la verdad En el top 17 tenemos, digo en el top 16 tenemos a Mayor Laser ¿Por qué Mayor Laser aquí? Pues básicamente creo que es la peor skin de ídolos de música O sea, no le llama casi la atención a nadie A ver, la skin no está mal Pero no es una skin que tú la ves a la tienda y digas Tengo que comprarme la sí o sí Creo que es la peor de música En el top 15 tenemos a Chica La verdad creo que también sigue siendo simple Pese a tener varios estilos La considero un poco simple y no sé Como que ya los últimos skins de Cervin De ídolos no me están llamando mucho la atención En el top 14 tenemos a Marco Reus Sí, como es Tenemos a Marco Reus La verdad no es que me llame mucho la atención Pero él de fútbol Pero ¿Por qué la pongo en top 14? Y el siguiente top es Harry Kane No voy a hacer spoiler Pero ¿Por qué la pongo en este? Pues bueno, básicamente para quien no sepa de fútbol No tiene la licencia O sea, la camiseta no es oficial De Alemania Sin embargo, Harry Kane sí me encanta su camiseta O sea, y además Marco Reus Ni fue convocado a la Europa A la Eurocopa 2020 Y no sé por qué salió en colaboración Por la Eurocopa 2020 La verdad Si no es convocado ¿Por qué sales? No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno, ahí está Aunque bueno, su celebración está guapa y todo Y luego tenemos a Harry Kane Jack que sea por su mochila Me encanta Y sí Las botas de fútbol me gustan más Y sí cuenta Con la equipación oficial de Inglaterra Y como vemos es Nike Así que esta sí está guapa En el top 12 tenemos a Neymar Junior Más de lo mismo No tiene la camiseta oficial Pero Neymar Junior ¿Qué decir de él? Creo que es el mejor futbolista Sí Es el mejor futbolista No sé si actualmente Pero sin duda Es el mejor futbolista Que está Ahora mismo en Fornis Y luego te meten a Cristian Ronaldo A Messi Cambiaría la cosa Pero ahora mismo Neymar Junior es el mejor futbolista Y bueno, la verdad Como skin Esto no va por futbolista Es como skin Y como skin pues Su estilo Su segundo estilo Me parece bastante llamativo Los colores ahí de Brasil Me gustan bastante Sus botas están guapas Su celebración ¿Qué decir? La única skin de serie De serie de ídolos Del pase de batalla Y que está en este top Porque este top es de serie de ídolos Y es la única skin que está Y es la única skin de serie de ídolos Que está O sea, que es de pase En el top 11 tenemos a la skin de Ninja La verdad La pongo en este top Y no la pongo más bajo O sea, está bien Porque tiene bastantes estilos Y tiene un reactivo Y fue la primera skin de serie de ídolos De todo Fornis Bueno, fue Marshmallow Pero streamer La verdad me sorprendió mucho Cuando la sacaron Es buena skin Tiene buena mochila Pero no es que esté mal Pero las siguientes Creo que están mejor En el top 10 tenemos a Bruno Mars Y Anderson Pack ¿Qué decir de estos dos? El Travis 2.0 Tienen varios estilos Me gusta Tiene unos reactivos Otro con chaqueta Está bastante bien Zupico El Bruno Mars sobre todo Es el que más me encanta Aunque el Anderson Pack En el estilo amarillo También me encanta mucho Y su mochila De Anderson Pack Un micro Combina mucho con Travis Scott Y muchos cantantes Buah, perfecto Muy guapo la verdad En el top 9 tenemos Al skin de TheGrefg Y me dirás ¿Por qué pones a TheGrefg Antes que Bruno Mars? Pues bueno Estamos hablando como skin No que se parezca Porque que en que se parezca Sería la última La verdad Lamentablemente Porque es la primera skin De alguien español Y la primera skin De un hispanohablante En Fornet Y me gustaría Que se pareciera más Porque al fin y al cabo TheGrefg lo dijo Es la skin De toda la comunidad Hispanohablante Y pues como que no La han hecho a la cara bien No le culpa a TheGrefg A esto Si le culpa a Epic Games Por llevarlo un poco más Porque sin embargo Ninja y Loser Si se parecen Pero bueno ¿Por qué la pongo Incluso hasta antes de Ninja? Pues simplemente El reactivo Hay que decir que TheGrefg Aunque no se le parezca La skin mucho La skin como tal Se la curró El reactivo Que la skin cambie De piel De color Blanco A rojo O sea que el color de piel Cambia a rojo Creo que el color de piel Cambie No ha pasado En ninguna skin O sea que el color De la skin cambie No ha pasado En ninguna skin Y el logo Está bastante guapo Ahí el de Grefg El de siempre El típico El original El de toda la vida Me gusta Y bueno Está bien Tampoco O sea es cómoda Tampoco es incómoda Y pero Es cómoda Pero tampoco llega A parecerse como Por ejemplo Otra skin sin camiseta Como Bruno Mars Que está antes en el top O Travis Scott Que están cómodas Obviamente Y bueno Ahí lo vamos a dejar Ahora vamos al top 8 Que viene Loserfried No tiene estilos Pero creo que Como skin me gusta más Por un simple motivo Y es que Las mangas están guapísimas Hay como multicolor Como los picos También está guapo La mochila Si no te dedicas A competitivo La llevas Tampoco molesta Y está muy guapa Con todos los personajes Y peluches de Fortnite Así que Loserfried Estará en el top 8 En el top 7 Tenemos a la skin De Lebron James Las dos skins De Lebron James Yo me voy a decantar Más por Tunesquad Pero el Lebron James El original O sea No el de la película Tiene una corona Y me gusta bastante El detalle de la corona También se le puede Personalizar el oro O sea Cuanto oro Quieres meterle a tu skin Y eso me gusta Bastante O sea Que puedas elegir La cantidad De oro Que le puedas Personalizar a tu skin Y va a estar bastante guapa No lo cubre entero Como Midas Y creo que es un acierto Porque igual Todo de un mismo color Como que se ve un poco raro Y además No le vas a poner A Lebron James La piel de oro Tampoco Midas Obviamente Pues bueno Ahora Vamos Vamos con el top 6 Que es Buga La verdad Buga Me gusta bastante Y es No sé Al jugar con él No lo utilizo mucho Pero siempre que juego Me gusta bastante Es bastante cómodo Y como una skin De un niño O sea Alguien que se puede decir Que es un niño Porque tiene entre 16 Y 17 años Creo que no es ni mayor de edad O a lo mejor ya lo es Pero cuando ganó la World Cup No Y cuando sacó su skin Tampoco Y su mochila me encanta Con su detalle De su mascota ahí La World Cup Que decir Y adentro sale su mascota De reactiva Y la skin me encanta En el estilo reactivo Ahí las lucecitas esas Que al enciente Están guapísima La verdad En el top 7 Digo En el top 5 Estará Lachlan Creo que es la mejor skin De streamer Que ha hecho el reactivo Felicidades desde aquí Hasta Lachlan Creo que es el mejor reactivo De toda la serie de ídolos De streamers Y creo que Incluso de Creo que incluso De De cantante también Porque Bueno no Quizás con Marshmallow Quizás Marshmallow Bueno es que Marshmallow Si lo tuviera toda la partida Pero bueno Ya hablaremos más adelante De Marshmallow Que estamos con Lachlan Así que Lachlan Se queda top 5 Por su reactivo Me encanta Y sus picos también Así que es verdad Que sus picos Son demasiado caros Vamos ahora Con el top 4 Que está Ariana Grande Que decir de Ariana Grande Por su evento Por el Rift Tour Los dos estilos Están las dos Ariana Grande Pero a mi me gusta más La original La verdad Está bastante bien Se le parece Y en fin Que decir Vamos con el top 3 Que aquí tenemos A Marshmallow Los top Ya digo que van a ser Los primeros Van a ser todo de música Porque son las mejores skins De series de ídolos En el top 3 Tenemos a Marshmallow ¿Por qué no lo pongo Top 2 o top 1? Pues básicamente Por lo que estaba diciendo antes Quiero que es Demasiado blanco No es por ser racista Ni nada No soy racista Pero es que o sea Quiero que le falta detalle Cabeces de detalles O sea Si tú le pones Una carita de Marshmallow En la espalda Como una chaqueta Que haya utilizado Él más veces Ahí lo utilizaría más Pero es que no sé Noto que la espalda Como que Cabece bastante de detalles Eso sí En el reactivo Está guapísima Si solo Con que el reactivo Estuviera toda la partida Con un estilo seleccionable Y que el reactivo Estuviera en toda la partida Ahí la esquí Estaría mínimo top 2 Porque ahí me encanta El reactivo Está guapísimo Así que es verdad Que como para jugar competitivo Tiene una cabeza Que estorba un poco Creo que es un cubo De KFCXD Pero bueno Me estorba un poco Bastante Pero para jugar normal Que ya no juego Ni competitivo Porque Fornic ya Aburre Imagínate el competitivo Como tiene que estar No me quiero ni meter Ni asomar Ni mirarlos Ni desde lejos Quiero mirar el competitivo Ahora mismo Ya cuando mejore Ya veremos Pero ahora mismo no Así que Para utilizar esta esquí Tú estás de chill Cuando estoy haciendo directos En outfits Ahí sí hombre Si estuviera Imagínate un directo De outfits con Marshmello Ahí con las lucecitas Es que me encantan Las lucecitas Porque a mí me gusta Marshmello Pero es que Mucha gente dice No es que Marshmello No te gusta No me gusta El original Pero si estuvieran Con las luces Sí Y quiero que Animo a Epic Game De verdad Meterle un estilo Con luces Y luego el otro estilo Con cabeza dorada Al final no es lo mismo Que con luces Sé que intentaron Arreglar de que no sea Todo blanco Y que cada vez Cada detalle Pero al final No sé Tampoco es que el negro Combine muy bien Con el dorado Los picos Sí que me encantan Pero bueno Top 3 En fin Ahora vamos a ir Con el top 2 Que está aquí J Balvin Creo que es la segunda Mejor skin De serie de ídolos Porque está guapísimo O sea Tanto su primer estilo Me encanta Su segundo estilo Me gusta Aunque no me gusta tanto Pero su tercer estilo Buah Está guapísimo O sea El original Y luego uno Calavera esqueleto Como queráis llamarle Están guapísimos Los estilos Las zapatillas Me encantan Qué decir De J Balvin Está guapísimo Sí que es verdad Que digo otra cosa Como Marshmello Quizás en la espalda Le faltan algún detalle Pero bueno Al fin y al cabo Para eso están las mocheras Si J Balvin Tiene una katana El pico es lo que no me convence Porque ya las katanas Están un poco quemadas Si su precio Tampoco me convence Debería de valer 1500 Y la katana Que sea opcional Y la mochila Hacer otra Pero bueno No me gusta la katana Pero bueno Que se la va a hacer Epic Gate Y la ha decidido ahí Y el top 1 Chic Qué creéis Que va a estar de top 1 Claro La skin de Claro La skin de Naomi Osaka Top 1 Tenemos a Naomi Osaka La mejor skin Qué broma Top 1 A la skin De Travis Scott Cómo me va a olvidar Para mí sigue siendo La mejor skin De serie de ídoles Ya veremos más adelante Pero aunque haya rumores De Beli Ellis Y todo Travis Scott Lo superaría Ya sea por su concierto El mejor evento Del mejor concierto De todo Fortnite Ya sea por Astrojack Que también está guapo Los dos estilos Como skin está guapísima Ya sea por lo que sea Travis Scott Está guapísimo Su animación Del pelo El pelo me encanta Cuando tú estás Construyendo y editando Ahí a full Y peleando El pelo se va moviendo Como también con el baile Me encanta eso Los tatuajes Sin camiseta Y está bastante No sé Está bastante delgado Para hacer una skin De chico Es muy cómoda Y la puedo utilizar Tanto normal Como competitivo Y si quieres normal Pues tú utilizas Astrojack Y ya está Y el pico también Me encanta Ahí de diamantes Las tres cosas rojas Que tiene No sé cómo se llaman Pero me encantan también Sin qué decir Guapísimo todo Lo de Travis Scott Así que bueno Travis Scott guapísimo En fin Las zapatillas también Creo que me gustan más O sea Las de Travis Scott me encantan Pero creo que debería Tener un estilo Con las de Astrojack Pero bueno Para eso hasta Astrojack Las de Astrojack También me encantan En fin Qué decir de Travis Scott La mejor skin De terceros de ídolos Recuerda Esto suele ha sido De mi opinión A lo mejor tu opinión Es que Naomi Saca esta primera Y Travis Scott Está último A lo mejor la opinión De un hater es esa Yo qué sé O la opinión De no tiene por qué Ser un hater Mi fan número uno Puede que sea esa Que bueno No creo que tenga Un fan número uno Que Travis Scott No esté Mínimo Tres de serie de ídolos Y top 10 En mejor skin de Fortnite Top 5 Por no decir Top 2 O por no decir Top 1 Ya literalmente Así que bueno Recuerda Esto es mi opinión No top Fenda Si he puesto a tu skin Favorita La última Yo también Por ejemplo Enimar Junior Me encanta también Pero lo he tenido que poner En un top bastante bajo Para la skin que es Pero es que adelante Hay mucha skin Por ejemplo The Grefg lo he puesto Como skin No porque se parezca O sea The Grefg lo he puesto Porque el reactivo Está guapo Y la excellent también En fin Sin más Espero que os haya gustado Este top Apoyadlo en la del like Si queréis que lo haga Con la serie leyenda De videojuegos Que no sé Ven entre a hacerlo Ganas Porque hay mucho potencial Entre Borderlands Kratos El pico Hay mucho potencial ahí Y entre Assassin's Creed Hay muchas skins De serie leyenda De videojuegos Así que bueno Nos vemos en un próximo top Si quieres que haya más top Apóyalo mucho Bye Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!